Nosotros pertenecemos al grupo municipal Comodín, es un grupo que viene trabajando ya hace tiempo, desde el 2000. Estamos en una reestructuración de grupo porque muchos de nuestros compañeros están haciendo otro proyecto, así que nosotros estamos tratando de rearmar un poco el elenco para el proyecto de este año, que es un proyecto muy interesante, no quiero adentrarme demasiado todavía, pero va a ser gracioso, cómico, nada que ver a lo que estamos haciendo ahora, que tiene una carga emotiva muy densa en realidad. Lo que presentamos ahora son dos obras que tienen una carga emotiva desde lo personal del actor, muy fuerte, y desde lo personal del espectador, espero que también, porque son dos obras de mucho texto y que impresionan e impactan. Matar Cansa, la que actúo yo, es una obra muy oscura, en un espacio muy alternativo, en la cual yo estoy en contacto con la gente, es de un fanático, un admirador desmesurado de un asesino serial, el cual cuenta toda la vida de ese asesino y su fanatismo hacia él, y se va mezclando entre la narración y la vida propia, experiencia propia, es como que entre los dos terminan siendo uno, y de potestad, lo que puedo decir, más allá de que no sea mi obra, es una obra de Tato Pavlovsky, es un clásico también, habla de la época de la represión, del tema de la familia, y no quiero también porque es muy sensible lo que puedo llegar a decir, en develar el final, ponele, así que nada, son dos obras muy atractivas que te dejan hasta los últimos expectantes. La idea es presentarnos acá en el ciclo, estrenamos acá en el ciclo, y después tratar de presentarnos cuanto más podamos, porque con estos dos trabajos vamos a ir a representar al grupo Comodín en la fiesta provincial de teatro, para noviembre, así que la idea es presentar ahora, y todos los meses tratar de por lo menos presentar una vez, ya sea acá, o ir a las localidades vecinas, Santa Rosa tenemos invitación, tenemos varias invitaciones, así que la idea sería rodar mucho para llegar con un buen entrenamiento a la fiesta. Sábado 21 horas en Médano se presenta Potestad, con la actuación de José Miranda, yo tengo una pequeña participación, pero en realidad la obra es de él, con la dirección de Gabriel Peralta, y el domingo 22, a las 21 horas, en el Viejo Galpón, vamos a estar presentando Matar Canza, que ese sí es un unipersonal que trabajo yo, y también con la dirección de Gabriel Peralta. ¡Gracias!